Saludos, como medicina para el alma, llega la segunda dosis del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Diez días para descubrir en la gran pantalla las historias que nos conmueven. El equipo del noticiero Secuencias te acompañará de principio a fin para contarte todo lo que ocurra en el Festival de Cine de La Habana. Hoy nos encontramos inaugurando el Festival, es gracias al trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de nuestros médicos y científicos. Y a la rápida y eficaz política del Gobierno, que logró articular los pocos recursos disponibles con los más relevantes avances de nuestra ciencia, convocando una y otra vez a la responsabilidad ciudadana. En los noticieros de la segunda dosis del Festival 42, también tendremos un espacio para la crítica. Ángel Pérez, miembro de la Junta Directiva del Festival, nos ofrecerá su mirada sobre películas y temáticas recurrentes en la selección de este año. Espéralo en breve. En La Habana fue presentado el jurado del Festival 42. Realizadores, críticos y productores de Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, Colombia, República Dominicana, Francia, Alemania, España y Cuba serán los responsables de elegir los premios corales. Vienen cortos de muchos países. Aprender del intercambio con los otros dos jurados, que uno es peruano y otro es mexicano, con una excelencia en cuanto a realización y en cuanto a currículum, eso me parece muy interesante. Mi expectativa es, por un lado, conocer todas estas películas y por otro lado, compartir con el público cubano, que siempre es muy especial. Tengo mucha curiosidad también por ver cómo va a ser el cine de mañana o de pasado mañana. La pandemia, de qué manera nos ha marcado a todos, ha marcado el imaginario de todos, cómo estas secuelas psicológicas van a estar en el cine, en la literatura, en las artes plásticas, en la música, en todas partes. Porque es inevitable que eso ocurra. Esperemos que en el 2022 haya un festival más normal, donde se pueda hacer todo al mismo tiempo y las salas vuelvan a llenarse como es habitual en los festivales de La Habana. A partir de hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta sección, donde les voy a proponer algunas coordenadas para que se puedan mover en el amplio panorama audiovisual y cinematográfico que propone el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Lo mejor de la competencia quizás sea la variedad de países, de estilos y de discursos que están incluidos. La variedad de preocupaciones intelectuales, estilísticas y estéticas que tienen estos directores, que incluyen realizadores de México, Brasil, Argentina, Cuba y algunos otros países. Y esa representatividad solo se explica desde la calidad que estos países están proponiendo cinematográficamente. Y la variedad, por ejemplo, podemos apreciarla en películas como Fauna, de Nicolás Privadera o Coco Loco, la película de Gerardo Naranjo, que son directores, digamos, que no participan de los esquemas narrativos del propio establishment latinoamericano. Sino que son directores mucho más experimentales, con narrativas muy transgresoras, no siempre fáciles de ver, pero que evidencian precisamente, digamos, la radicalidad a la que puede llegar en términos de búsquedas expresivas, en búsquedas de lenguaje, el cine de la región. ¡Vámonos! ¡Ah, ¿verdad? Cuando el dedo se mete aquí es porque vas a disparar. Si no, todo el tiempo está aquí. Para que cualquier cosa... Y desde este tipo de películas tan experimental, podríamos llamarla así, son directores, por ejemplo, que están muy conectados con las problemáticas de sus países, en este caso México, y son capaces de hablar de la violencia, del tráfico de drogas, que son situaciones que afectan directamente a las sociedades de estos países. También es importante señalar, por ejemplo, la gran presencia de realizadoras mujeres dentro del evento de Argentina, de Brasil, con películas que han sido capaces de hurgar, digamos, en la sensibilidad o los imaginarios propios de las mujeres. De la mujer como un sujeto inscrito en circunstancias particulares que las afectan a ellos por su condición de mujer. Y estas directoras no solo están preocupadas políticamente por visibilizar, disculpen, estas problemáticas concernientes a las mujeres, sino que desde ahí, y precisamente porque se preocupan por eso, están revolucionando las maneras de contar y de hacer cine. Tanto desde lo visual como desde la puesta en escena, o sea, nos estamos fijando en detalles del mundo afectivo, del mundo cotidiano, que no siempre han sido visibilizados. Y que esta preocupación, específicamente en los entornos latinoamericanos, alcanzan una contundencia importante. Y esto es algo que el festival le propone a los espectadores, poder ver el cine, además de como un entretenimiento, como un hecho estético, y como la posibilidad de un diálogo también con el contexto y con la realidad. También se puede apreciar en el concurso, digamos, las búsquedas múltiples que estos directores están realizando, desde la inserción de códigos de géneros en las películas, desde la mezcla de lenguajes entre el documental, la ficción, o sea, los códigos que estos géneros han sistematizado a lo largo del tiempo, pues aquí se fusionan en una serie de filmes que también resultan bastantes revolucionarios en su concepción, precisamente por los riesgos que toman a la hora de narrar. Tanta gente que vino ese día a brindar su apoyo, a dar las condolencias, después ni siquiera se aparece. Hola vecina, la vi llegar con hartas cosas, se viene a vivir acá. Esto ha sido un breve repaso de las propuestas del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Mañana continuaremos con el repaso de la sección de concurso y las excelentes propuestas que incluye esta 42 edición. A partir de este sábado, los realizadores que lograron llegar a La Habana para acompañar sus películas, realizarán intercambios con la prensa acreditada del festival. En este noticiero tendrás todos los detalles de esos encuentros. La Habana para acompañar sus películas, el espectador. Yo busco una película que me conmueva, que me haga pensar y que represente algo del mundo, que me muestre algo del mundo que yo no haya visto de esa manera, que tenga profundidad. En el caso de la selección de este año hay desde películas muy íntimas hasta películas que tratan temas sociales como las caravanas que atravesan América Latina desde el sur al norte, hacia los Estados Unidos. Entonces hay una variedad de proyectos bien interesantes. Las películas que he visto hasta el momento no se siente que ha habido una pandemia mundial, parece que estamos en otro universo. Y eso por otro lado es bueno, porque el cine también está para transportarnos a una realidad mejor, menos agobiante, menos angustiosa. Yo ya leí una frase del pintor Egon Chile, que decía que el arte no podía ser moderno porque necesariamente era eterno. Y hay algo en esa frase que sería un poco lo que yo buscaría en una película. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!